Los pliegues son movimientos sísmicos que doblan las capas de roca que hay en un terreno rocoso formando pequeñas montañas. Las rocas con diferentes características se deforman de forma diferente cuando son sometidas a una descompresión bajo las mismas condiciones ambientales. Las rocas más rígidas dan lugar a geometrías definidas y regulares, ya que transmiten los esfuerzos en una dirección determinada. En cambio, las rocas más plásticas dispersan los esfuerzos en todas las direcciones y se adaptan a las nuevas condiciones de espacio. Además, para una misma roca la longitud de la curva del pliegue tiene relación con el grosor de las capas. Las primeras capas se pliegan con una longitud de curva más corta que las capas más gruesas. Este experimento resume lo que ocurre a lo largo de millones de años. Gracias. 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 Gracias.